¿Cuál es el lugar, país, ciudad a que volverías y te dan a elegir como primer destino cuando vuelvas a viajar? Buenísima la pregunta, Leandro, es buenísima. Bueno, Italia, 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 Italia es el país donde iría sin que nadie me invite. Italia es el país al que iría a, no a darse seguramente una convención, sino a pasear y a vivir y a disfrutar. De hecho, he querido vivir allá y en el futuro es muy posible que lo haga por temporadas. Amo ese país. Yo anoche les hablé un poquitico de Italia. Italia me encanta, me encanta. Italia es mágico. Italia es bellísimo. Y la ciudad que más prefiero en Italia es Florencia. Amo Florencia. Es mágica esa ciudad. Y yo sería un niño en Florencia viviendo un tiempo allí. Pero claro, viviría más en el mar. Me gustaría más arriba de la costa, Portofino y por allí todo eso lindo, que es bellísimo. Pero creo que me aburriría en unos cinco días allí, de manera que el resto lo viviría en la Florencia ebulliciosa, viendo los caminos de Miguel Ángel Bonarotti y viendo todos los vestigios de Da Vinci, de Botticelli, de Tiziano y de Brunelleschi. Y viendo toda esa magia de todo lo que crearon estos genios del Renacimiento y tanto, tanto que se perdió y tanto que se conservó. Pero pues viendo esa magia de ciudad. Entonces Leandro iría a Italia y exclusivamente a Florencia o con prioridad a Florencia. Gracias Leandro por esa pregunta. Juan Carlos Rojas, ¿qué consejo le puedo dar a mi hijo de 13 años según tu experiencia? Pues yo creo que darle consejos a un niño, yo no le daría un consejo a un niño. Yo lo que haría, lo que tú deberías hacer con tu niño es estar permanentemente vigilante de descubrir lo que a él le gusta, de apoyarlo en lo que a él le gusta, de amar todo lo que a él le gusta, de ver que es lo que lo hace feliz y apoyarlo para que solamente haga eso y nada más que eso. Si tu hijo quiere pintar un cuadro y tú ves que tu hijo o en criterio de algún pintor amigo tuyo, tu hijo tiene cualidades para eso, cómprale unos pinceles bien lindos y búscale un cuartito y un caballete para que pinte sus cuadros, para que arroje su vida en torno a lo que él quiere. No le des consejos, dale apoyo. Ellos son más sabios que nosotros. Ortiz Acuña, gracias Javier Eduardo Ortiz Acuña. Me dice José, ¿tu familia hace el negocio? Y me gustó la pregunta, por eso la seleccionamos. Sí, mi familia hace el negocio y yo lo que más soñaría es que ellos lo hagan y que lo hagan bien. Yo me emociono muchísimo porque mi hermano, cuando yo empecé el negocio y estaba llegando a Platino, quizá por allí apenas empezando Esmeralda, yo traje a mi hermano de donde vivía, me lo traje para acá. Yo siempre he querido mucho a mi hermano, con él no la hemos llevado muy bien. Él me pegaba cuando yo estaba chiquitito, pero yo era el más chiquitito y siempre el hermano grande le pega al más chiquitito. Yo tengo dos perros en mi casa, un perro grande y mi perro más chiquitito. Y mi perro más chiquitito es el más consentido, pero el perro grande le pega, el desgraciado le pega al chiquitito jugando, lo muerde, es ordinario con él y tal. Mi hermano me pegaba cuando estaba chiquitito, pero yo ya lo perdoné. Y yo siempre lo he querido a él y siempre nos lo hemos llevado súper bien. Y cuando yo iba llegando a Platino, a Esmeralda, le dije que viniera a Cali y le mostré el plan, le mostré el plan así en un tablero, le hice los muñecos, le hice las bolas y le dije, nos vamos a volver ricos, esto es increíble, nos vamos a volver libres, es maravilloso. Y él se dio cuenta que yo estaba muy emocionado. ¿Y saben qué hizo? Él entró al negocio porque yo lo metí, obviamente, obligadísimo. Y él entró al negocio y ¿saben una cosa? Él distribuyó productos, escuchó los audios, leyó los libros y empezó un proceso de transformación. Pero lo más lindo, obviamente él hoy trabaja conmigo en el teatro que yo tengo y trabaja conmigo. Trabajamos juntos allí y ha sido súper lindo también para la vida de él y para la vida mía. Pero lo más lindo es que la niña, Alejandra, que estaba chiquitica cuando él vino a mi casa, ella, que es muy inteligente, empezó a escuchar los audios, a leer los libros y empezó a ser rebelde en el buen sentido de la palabra. Y ella empezó a hacer el negocio apenas cumplió los 18 años y es emocionante verla en las convenciones, en los seminarios, aprendiendo, aprendiendo, soñando, contactando, aprendiendo, soñando, leyendo y contactando. Ella tiene socios lindos y eso es súper emocionante. O sea, para alguien que ama a alguien es súper emocionante ver que las personas con las que tú estás son inteligentes. Y yo sé que ella pues va a seguir un camino lindísimo, que va a ser algo bello por su vida y que va a ayudar a muchas personas con el negocio. Yo me voy a encargar de que ellos lo hagan, por supuesto, no todos, pero los que estén dispuestos a hacerlo, pues yo les voy a ayudar. De manera que sí, mi familia sí hace algo. Unos cinco años, un poquito más de cinco años, fuimos a Praga, a Checoslovaquia. Y Praga es considerada como la ciudad más linda del mundo por las agencias de turismo, por muchas agencias de turismo. Y sí que es bella, de verdad. Sí que es bella, de verdad. Parece a Popayán un poco, pero es bellísima, es bellísima esa ciudad. Y allí en Praga nos llevaron a visitar la Biblioteca Nacional de Praga. Yo tomé unas fotos de la cúpula y cuando yo compro el departamento, mi apartamento, empezamos a hacer una reforma, papá, papá. Y había un sitio donde ya habíamos terminado toda la reforma, duró dos años y medio, lo que le hicimos, lo que empezamos a construir, lo que demolimos y lo que pulimos. Y entonces, un día, cuando ya estaba casi por terminar la obra, miro hacia el cielo y digo, pero esto, pues es muy simple. Miro la iPad y veo en la iPad una foto justo de la Biblioteca Nacional de Praga, donde yo había acabado de estar. Y yo pienso, ¿y qué pasa si en este sitio hacemos una réplica? Porque yo amo los libros, porque yo amo los sitios de biblioteca y normalmente las personas no hacen bibliotecas en sus casas, sino que hacen asaderos de carne, hacen hornos para cosas, hacen mesas de billar, hacen juegos de ping-pong. Y eso no está mal, pero sí es muy burro hacer eso si no tienes una biblioteca. Yo quería tener una biblioteca porque los libros fueron los que a mí me hicieron siempre avanzar en la vida. Entonces, veo el techo y le pregunto al arquitecto, ¿qué pasaría si hacemos esto? Le muestro la foto y me dice, ¿estás loco? ¿Qué habría que hacer? Le digo yo. Y me dice, esa viga hay que tumbarla, una viga como de tres toneladas. ¿Arquitecto, se puede tumbar esa viga? Me dijo, sí, si la reemplazamos tres metros más arriba. Le digo yo a los obreros, empiecen a tumbarla. Así. La empezaron a tumbar, pa, 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 pa. La empezaron a tumbar, la empezaron a tumbar y construimos una réplica de la biblioteca. Dale en Google, en YouTube, alguna parte diga la biblioteca de José Boadilla. Y ya está en YouTube, ya está en Google, ya la han googleado, ha visto mucha gente, ha venido a tomarse fotos, es referente para muchísimos líderes que han venido. Ahí hemos hecho tertulias, hemos grabado documentales para YouTube, hemos soñado como no te imaginas, han ido profesores y estudiantes. Tengo libros sobre el renacimiento italiano, tengo libros sobre las revoluciones, tengo libros sobre el network, tengo los mejores libros de network marketing. Es un sitio para soñar. ¿Saben una cosa? Como estamos construyéndola, duró más de un año la construcción, pintando los frescos. Hicimos 2.500 figuras distintas parecidas al yeso, las hicimos en fibra de vidrio para pegar en el techo. Eso es estar demasiado ocioso y desocupado. Pero esto se puede hacer con este negocio porque no tienes que ir a trabajar y porque tienes el dinero suficiente para cumplir tus sueños. Hicimos, pusimos obreros, les instalamos en la terraza mecanismos para fabricar moldes y asarlos en hornos y terminamos haciendo 2.500 y pico de figuras para colocar en el techo. Y un día el arquitecto me dice necesitamos una lámpara grande que es la lámpara que vamos a necesitar colgar del techo para que se vea más o menos como la foto. Entonces cuando él me dice necesitamos lámpara grande imagínense que mi cerebro inmediatamente dijo ok, me voy para Praga este fin de semana me compro un tiquete el jueves en clase ejecutiva, por supuesto. Una de las cosas que más recuerdo fue ese día porque yo dije listo, me voy a comprar un tiquete en primera clase voy a ir a Praga y compro la pinche lámpara para poner en mi biblioteca. Es increíble el valor de la libertad. O sea, yo no pensé ir ahí a la esquina de mi ciudad a buscar una lámpara. Yo dije, yo voy a Praga compro la lámpara una lámpara de Bacaraz bien hermosa bien gigante que no la tenga nadie vengo y la instalamos. Señores, pues no hubo necesidad porque después el arquitecto me dijo la altura no es suficiente para esa lámpara no vas a hacer eso lo que te quiero decir es que tienes la posibilidad y el dinero y el tiempo y tu mentalidad de abundancia para decir voy a hacer eso punto y se acabó y lo haces sin endeudarte y lo haces con tu flujo de efectivo y lo haces porque te da la gana y eso se trata de cumplir los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!